Mintic anunció que los planes para seguir conectando a más colombianos a Internet móvil continúan en marcha con la entrega de cinco bloques del espectro de 2.500 MHz. Este espacio fue otorgado a la compañía Claro, quien ya reveló que aumentó la velocidad del Internet. Hemos terminado el despliegue nacional de las frecuencias de 2.5 GHz, esas frecuencias que recién recibimos en el mes de diciembre. Lo estamos haciendo como parte del esfuerzo para atender esta demanda creciente de servicios que nos ha generado esta emergencia. La puesta en servicio del espectro en la banda 2.500 MHz incrementa en un 50% el espectro asignado por la empresa a su red 4G y 4.5G. De esta forma, los usuarios experimentarán un incremento de entre 20 y 35% en la velocidad de descarga. Nuestro trabajo está enfocado en garantizar la mejor experiencia para ustedes. Por eso aprovecho para reconocer el esfuerzo de todos estos ingenieros y técnicos que están trabajando a nivel nacional. Esto nos generará una mejora de hasta un 35% de la velocidad que se verá reflejada en la experiencia de todos nuestros clientes. Según cifras oficiales, actualmente 21 millones de colombianos tienen acceso a redes 4G y ahora el país lanzará un plan piloto de redes 5G para controlar la COVID-19.